Tras la posible ruptura de la alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, denunció la mala administración del municipio de San Luis de la Paz, liderado por el priista Luis Gerardo Sánchez, cuestionando el endeudamiento de dicho municipio para la compra de luminarias valuadas alrededor de 30% más de su precio en el mercado. Están endeudando al municipio por 76 millones de pesos, 76 millones de pesos para la compra de luminarias. Están endeudando a este municipio, a ti, a tus hijos, a tu familia, por siete años. Siete años en donde este ayuntamiento encabezado por el alcalde están señalando la compra de luminarias, cerca de ocho mil doscientas luminarias, con un costo aproximado de nueve mil quinientos pesos por cada luminaria. Fíjense lo que son las cosas, nueve mil quinientos pesos por cada luminaria. Cuando hay otros municipios en donde las luminarias son mucho más baratas. Por poner un ejemplo, la gráfica se las vamos a proyectar. En Yuriria, siete mil quinientos, siete mil seiscientos pesos, mientras que en San Luis, nueve mil quinientos. Diferencias muy, muy profundas. Sin embargo, cabe recordar que apenas hace dos semanas la regidora del ayuntamiento de León, Lucía Verdín Limón, cuestionó la compra de material para construcción a precio excesivo por parte del gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa panista Alejandra Gutiérrez Campos, donde se expuso la intención de comprar tornillos de doscientos pesos por pieza, dejando ver una clara incongruencia en su postura presuntamente a favor de la población, aunque el dirigente Blanquiazul aseguró que dicha denuncia no tiene nada que ver con la posible ruptura de la alianza entre ambos partidos. Efectivamente, no, no se trata de este, de esta cuestión de la posible alianza que se está cocinando a nivel nacional. Esto es independiente. Retomo las palabras que decía nuestra regidora Irma. Esto se trata de la responsabilidad que tienen cada uno de los que están en los diferentes órdenes de gobierno, tanto nuestros regidores como nuestro diputado. Al final de cuentas, se trata de una cuestión de responsabilidad. Cuando estamos viendo que pretenden endeudar al municipio, porque efectivamente se trata de una deuda, cuando lo pretenden endeudar por ocho mil doscientas lámparas o luminarias, como le quieran llamar, pero con costos que van por encima de lo que está en el mercado, y aquí es que se señalaba de manera contundente lo que se planteaba en la imagen, en donde vemos que en Dolores Hidalgo una luminaria sale en seis mil setecientos ochenta y seis pesos, y aquí en nueve mil quinientos. Cuando vemos que en Juventino Rosa sale en seis mil trescientos sesenta y dos, cada una de las luminarias, y aquí nueve mil quinientos pesos. Cuando vemos que en Silao, que gobierna otro partido, o en Yuriria andan en siete mil seiscientos noventa y seis pesos, no nos queda de otra más que venir a decirle al presidente municipal que vaya y toque las puertas con otros proveedores. Luis Medel, Noti trece.